PEGI 18 En Hitman Absolution es poco frecuente que debas usar ningún tipo de arma. Pero, por si te surge la necesidad, hemos preparado una amplia selección para ti. Los niveles están repletos. Elegir las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia. Pero siempre puedes improvisar. Hay armas por doquier. Cualquier cosa es letal en manos de 47. Las armas más características de 47 son el cable de fibra, silencioso y letal. Y sus legendarias Silver Bowler, calibre 45 de acero inoxidable, que por supuesto puede llevar silenciador. Una herramienta inestimable si no quieres llamar la atención. Usar dos pistolas te permite disparar rápidamente. Mientras que usar una sola te ofrece una mayor precisión. Pero controla con el gatillo. Ser francotirador es todo un arte en Absolution. Respuesta de máxima precisión, respiración controlada. Deberás dominar múltiples habilidades. Pero, como siempre, tú eliges. Ya seas un perfecto asesino, un maníaco brutal. O un poco de ambas cosas. Tenemos las herramientas que necesitas. La próxima vez hablaremos de asesinatos. ¡Suscríbete al canal!